¿Qué es la geopolítica? Es una forma ofensiva en la que se denomina o pretende luchar contra sectores del terrorismo que presuntamente estarían trabajando en Siria. Y esta situación obviamente genera zozobra en el pueblo sirio y además genera preocupación respecto a qué van a ser los países occidentales que ven a Siria, por ejemplo, como un pueblo terrorista. Y cuál va a ser la conducta, sin ir más lejos, de Estados Unidos, que en esto siempre tiene alguna participación. O básicamente por un interés económico que es el gran negocio de la guerra. Pero para no hablar nosotros sobre el asunto que tiene que ver con esta cuestión, hemos convocado a Jorge Miguel Ríos Satuf. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que es presidente del Club Sirio Libanés. Y a Manuel Zik, que es el ex presidente y actual directivo del Club Sirio Libanés. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes a los dos. Está planteado así. Y la verdad es que Siria es una víctima del terrorismo. Siria es un país democrático, normal, podrán estar de acuerdo o no con su gobierno, perfecto, como en cualquier país. Pero ha sido víctima del terrorismo internacional. Lo han destruido. Y ahora que parecía que estamos llegando a un fin de esta etapa, de esa guerra, donde ha sido invadida por el terrorismo, integrado por burkas de distintos países, de distintas creencias. Digo burkas porque yo soy de aquella época en que nosotros nos sentimos afectados en la guerra de las Malvinas y demás. Por eso, y me quedó eso. Yo lo relaciono mucho con eso. Y ahora que parecía que ya se estaba llegando a su fin, tenemos esta decisión del presidente Erdogan, el presidente de Turquía, de invadir el territorio soberano de Siria. ¿Por qué? Y bueno, diciendo no, hay terroristas que pueden hacer peligrar nuestra nación o no sé qué. Y ataca esa zona del norte de Siria, donde se encuentra una gran población kurda, una etnia distinta de la árabe, hay muchos kurdos allí, diciendo que eso podría llegar a afectarlo. Pero tengamos en cuenta que la cantidad de kurdos que hay en el norte de Siria son aproximadamente unos 2 millones, cuando en la misma Turquía la población kurda asciende a unos 14 millones. O sea que el problema lo tienen ellos internos. Y es una atrocidad, una barbaridad lo que han hecho. Nosotros nos preguntamos, ¿es justificable la guerra? ¿Es justificable esta agresión a un país vecino? Es como si dijéramos, a ver, por ejemplo, Brasil se sintiera afectado por una amenaza de algún... Sí, de Colombia. De Colombia o lo que sea. Y preventivamente invade otro país. Exactamente. O a nosotros mismos, mirá si bombardearan posadas, por ejemplo, y la cantidad de civiles que han muerto en esta contingencia bélica. La verdad que ha sido una atrocidad y es hora de decirlo. Y decir la verdad, Siria no es un país terrorista, sino que es una víctima del terrorismo internacional. Y es obligación moral de todos nosotros, más allá que estemos de acuerdo o no con el gobierno que tengan, de defender las personas, de defender la vida humana. Y lo que están haciendo es un verdadero asesinato. ¿Y los motivos no confesables cuáles son? ¿Qué justifican la invasión? Tenemos varios motivos. Obviamente, Siria no es un gran productor de petróleo, pero sí está ubicado estratégicamente. Una de las grandes respuestas, que se podría decir, que puede ser esta o no, es, por ejemplo, su posición geopolítica en cuanto al paso de un gasoducto. Y acá, económicamente, no da más que para un gasoducto. Y se dice que se disputa el gasoducto sunita con el gasoducto chiita. Ya estamos entrando en controversias muy específicas, pero fundamentalmente eso. O sea, el gasoducto que estaría en manos de Qatar o el gasoducto que estaría manejando Irán. Ayer, sin ir más lejos, el presidente de la SAT, en una nota, dice... Nuestra región fue siempre apetecible a las potencias extranjeras. Esto viene de siglos, de tiempos inmemoriales. Y no hablemos del pasado sangriento de Turquía con distintos países. El genocidio armenio, lo que hizo a principios del siglo XX en Siria mismo. No comparable con el genocidio armenio, pero sí una matanza tremenda de sirios que no... Lo que pasa es que nosotros hoy empezamos a sentir, te digo sinceramente, un cierto grado de discriminación. Y acá mismo, en nuestro país, que yo en otras notas he manifestado de nuestros padres, ellos se sentían argentinos, sin olvidar su tierra. Pero hasta te diría que hemos sentido un grado de indiferencia porque los muertos en Siria son noticias cuando aparecen imágenes lamentables que no sabemos si son parte de un morbo o si realmente toman conciencia de lo que es. Porque con esto, estas últimas noticias que ni siquiera, vos ponés noticiero, en ningún lado trasciende. Nada. Entonces te llama la atención decir, ¿qué pasa? ¿Hay intereses creados o directamente la indiferencia para con esa parte del mundo árabe es tal que hace que ni siquiera... Viendo los candidatos el domingo en el debate, espantado por Ecuador, dos días o tres días de manifestaciones, incidentes, no justifico una vida o muerte, una muerte de ningún ser humano. Ninguno hizo alusión a lo que pasa en Medio Oriente. O no es política internacional eso, no son relaciones internacionales. ¿Qué somos? ¿Los marginados del mundo? Entonces te llama la atención, ¿viste? Y refiriéndome a lo que Jorge te decía... Antes que te vayas de ese tema que me parece interesantísimo. Evidentemente tiene que ver con un posicionamiento geopolítico que tiene el presidente de Argentina, ¿o no? ¿Cómo lo entendés? No sabemos por qué, nos llama la atención simplemente. Nos llama la atención. Te paso otro dato más. La discriminación que sienten los ciudadanos sirios o libaneses cuando tienen que entrar al país es tremenda. Tremenda. ¿A nuestro país, acá? Sí, totalmente. Totalmente. Cuando sabemos que la colectividad árabe está entre las tres o cuatro más importantes de la República Argentina. La inmigración árabe ha aportado al país desde principios de siglo con gente que vino, que trabajó, que se sintió más argentina que árabe. Y hoy estamos viendo que nos dan vuelta la cara. Nosotros tenemos casos de gente muy allegada, no la dejan entrar al país. Han entrado hace tres o cuatro años y hoy no la dejan entrar al país. Entonces, lo que vos me preguntás no te lo puedo responder porque no llegamos a eso, al conocimiento de qué se maneja en los altas esferas del gobierno. Lo que sí te digo, ¿cuál es la realidad? Nosotros hoy nos sentimos marginados. Sí, podemos inferir algunas cosas porque, bueno, yo hace poco estuve en Siria y estuve charlando con la gente del gobierno, nos habían invitado porque, bueno, ahí es un lugar donde los argentinos no quieren. O sea, yo me sentí realmente grato. Pero bien, o sea, yo voy a otro lado del mundo y por ahí dicen, ah, argentino, pero acá realmente nos quieren. Y yo digo, bueno, ¿y cuáles son las relaciones que tenemos con Siria? ¿Cómo es el tema comercial? Y bueno, está todo cortado. Evidentemente, respondiendo a una política que en ese momento bajaba el Fondo Monetario, lo que sea, por lo menos en lo económico, estaba cortado. Argentina se había adherido al bloqueo económico. Lo cual nosotros nos sentimos afectados, más allá de que podamos vender o comprar o lo que sea. Nosotros somos la tercera colectividad en Argentina. Somos recontra argentinos. Nuestros abuelos vinieron y dejaron la vida en este país y nos enseñaron a amar esta patria. Y digo, pucha, y nos responden de esta forma. Me parece que habría que ser un poco más agradecido, o por lo menos reconocer un poco más a esta colectividad que tanto ama este país. Nosotros somos argentinos, orgullosos descendientes de árabes, pero somos argentinos. Y realmente queremos que se reconozcan los valores y la cultura de los pueblos de nuestros abuelos. Entonces, me parece que Argentina debería responder más a su población, a sus argentinos descendientes de árabes, que a cualquier otro interés externo que lo podrían arreglar de otra forma. Creo que debería responderse más a los argentinos. Reafirmando un poco lo que te decía Jorge, de cómo han infiltrado el terrorismo y los mercenarios que sacaron en un momento de Afganistán, después de Libia y los llevaron a Siria. Hoy, el gobierno francés, el gobierno de Canadá, esto lo escuché ayer o antes de ayer, están haciendo tremendos esfuerzos y mandaron ministros a Medio Oriente para que no le devuelvan los terroristas que ellos exportaron. Para que lo dejen en las cárceles siria e iraquíes. Entonces, nos sembraste el terror, nos metiste todos los mercenarios y ahora no quieren que se los devuelvan. Que los tengan en las cárceles siria e iraquíes, pero que no se los devuelvan porque saben que son una bomba de tiempo que en cualquier momento le hacen desastres dentro de sus propios países. Fíjense lo injusto que es todo esto y hasta dónde llega toda esta gente. Hace poco leí un libro que publicó Atika de la Nacional, se llama Panarabismo. Se me escapó el nombre del autor. La conclusión que saca después de hacer una referencia a todo Medio Oriente, sobre todo, es que la principal víctima del terrorismo del Medio Oriente es el pueblo árabe. Totalmente. Sí, sí. Así es. Así es. Y la población civil ha sido masacrada. Realmente lo que han hecho, si no los mataron, los obligaron a ser expulsados de su país. Sí, sí. El destierro. Cinco millones de exiliados en Siria. Una barbaridad. Una barbaridad realmente. Realmente, si quieren hablar de víctimas del terrorismo, Siria es la principal víctima. Estuviste hace poco. Sí. Sí, sí. El año pasado. El año pasado. Se pasó rápido. ¿Cómo es vivir hoy ahí? Bien. Buena pregunta. Estuve en la ciudad de Damasco, que es la capital. En ese momento, más allá de los estrictos controles militares que hay en la ciudad, porque vas en un taxi, en un auto particular, te paran cada 10 cuadras. Siempre hay un control, obviamente, protegiendo a la gente. Si los hombres no estamos acostumbrados a vivir acá, ¿no? No, no, no. En absoluto. Es realmente distinto. Por eso te lo preguntaba. Eso es lo distinto. Lo demás, yo andaba solo, caminaba, salía de noche, me invitaban a comer, íbamos a cenar. La gente, yo veía una actividad absolutamente normal. Yo fui en el marco de la exposición de comercio internacional de Damasco. Se hace todos los años. Se hace unos meses atrás, se hizo de vuelta, yo no pude ir, pero la cantidad de países del mundo, la cantidad de empresas de la misma Siria que estaban exponiendo y tratando de relacionarse, realmente me llamó muchísimo la atención. Digo, wow, esta gente está saliendo del conflicto, porque todavía hay focos terroristas dentro de Siria. Estaba saliendo y las ganas, la fuerza, el tesón, un pueblo realmente muy luchador. La verdad me llamó la atención. Ahí lo que es Damasco, yo tuve la plena libertad de andar, caminaba, manejaba con mi inglés bastante paupérrimo. Y bueno, muy bien, la verdad, excelente. Ah, y tomé mate con los soldados sirios que estaban ahí haciendo una guardia, estaban tomando mate argentino, y bueno, me puse a tomar unos mates con ellos. Excelente. Y este hubo el daño, nosotros cuando hablamos con gente que vive allá, todo el daño colateral que le deja, Siria era un país seguro. Vos salís a la calle, hoy, toda esa mano de obra mercenaria que fue a la guerra y quedó dando vuelta por ahí, hoy son los que tienen, los que por ellos sufren los robos, los saqueos, es toda esa mano de obra desocupada, todos esos mercenarios que quedaron dando vuelta en el país. Siria tiene una democracia, una democracia. Una democracia, sin dudas. ¿Con parlamento? Es una democracia parlamentaria. ¿La vicepresidenta es mujer? Ajá. Sí, sí. Y más allá de que a nosotros nos puedan caber dudas, ¿cómo vaya la laza, tanto tiempo, el hijo de Jafe, etcétera? ¿Puede gustarnos o no gustarnos? ¿Puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Es lo que eligieron los sirios. Exactamente, lo eligieron los sirios. Y si alguien lo tiene que resolver, son los sirios. Y ellos van a elegir su pueblo. Nosotros, señores, podemos estar de acuerdo, en Argentina tenemos grieta, tenemos de un lado, de otro, pero ¿quién lo va a resolver? Nosotros. Y así como nosotros tenemos el soberano de derecho de decidir sobre nuestras cuestiones, Siria también. Y lo que han hecho es una barbaridad. Es como si vos te clavas una espina en un dedo y viene un tipo, Ah, bueno, yo te ayudo y te corto la mano. Es una barbaridad. Realmente lo que han hecho es una atrocidad. Las cuestiones internas de los sirios la deben resolver ellos. Y han provocado una guerra internacional porque ha sido invadida por terroristas de distintas partes del mundo. Lo que han hecho es realmente de una crueldad indescifrable. ¿Estados Unidos movilizó a Turquía? ¿Trump desmovilizó tropas a Turquía? Lo incentivó. O sea, hoy sacó todas las tropas que estaban conteniendo a los kurdos. Claro. Y que hacían de límite, digamos, entre la frontera turca y la región que habían tomado los kurdos. Retiró todas las tropas y le dijo avancen. No envió tropas a Estados Unidos. No, retiró las que estaban. Pero sí retiró las que estaban. Porque movilizó, la semana pasada movilizó tropas a Estados Unidos. Exactamente. Se corrieron y extrañamente después de ese corrimiento entran ellos. Estados Unidos, que en principio se había sentido aliado con los kurdos, los traiciona otra vez y los deja abiertos para que los masacren. Hoy los kurdos, ¿qué hicieron? Los masacren. Vuelve todo a focacero. Los kurdos se reposan en basear al Assad. Le fueron a pedir ayuda y hoy las tropas sirias están avanzando sobre el norte para despojar a los turcos. Entonces, ¿en qué va a terminar todo? Esto, supuestamente, quedará todo nuevamente en manos de al-Assad, con 500.000 muertos, 5 millones de desplazados y un país, la historia del mundo destruida. Porque era el centro de la historia del mundo. ¿Pueden recomendar algún medio en español que podamos saber más de Siria? La SANA, la agencia árabe de noticias. Ahí te va... Porque toda la información que llega acá está toda distorsionada. Toda la información que llega de Occidente está toda distorsionada. Así es, la agencia de noticias de Siria. Y un medio local que me parece que estaría bueno rescatarlo es el diario del Club Sirio Libanés de Buenos Aires. Esto es un medio que habla nuestro idioma, que palpita como nosotros. Y ahí van a tener una información veraz y más que entiende más al argentino. Está hecho por argentinos. He leído cosas interesantes y he visto, no sé si lo comparten o no, en el portal de Nodal, que es la de Pedro Brieger, el portal de Pedro Brieger, que me parece que tiene una mirada por lo menos distinta a lo que viene... A veces sí, a veces no. Bien, está bien. No lo he visto y he visto cosas interesantes en el canal ruso, en español. Bueno. En el canal ruso en español también he visto cosas... Sí, hoy que Siria exista todavía, gran parte se lo debe a la intervención rusa. Si no, te diríamos que no existiría más así, lamentablemente. ¿Y Claudio Fantini? ¿Qué les parece la mirada del periodista Fantini? No, no, no lo tengo conocido. En Noticias se escribe. Ajá. Y fue hasta hace poco corresponsal del ET10 también. Ah, mirá. Sí. Bueno, me voy a encargar de... Claudio Fantini. Bien, bien. Bueno, todo aquel que tenga una mirada un poco más objetiva, no digo ni a favor ni a contra, un poco más objetiva, bienvenido sea. Porque de eso se trata, se trata de defender la vida y se trata del respeto por las personas. Y entonces no podemos embanderarnos de un lado o de otro y hablar livianamente de una nación, en este caso Siria, como si fuera un país de segunda, un país supersivo, lo que sea. Me parece que las personas nos debemos respeto y todas las personas de buena voluntad debemos luchar para que el prójimo esté bien. Entonces, sea de la nación o del credo que sea, nosotros tenemos que comprometernos en esa lucha. Y para empezar a mirar las cosas con objetividad, sobre todo ustedes muchachos que son comunicadores, en Siria no hubo una guerra civil. Siria tuvo una guerra terrorista, potenciada por todos los países interesados en eso, de Estados Unidos para abajo, saquen las conclusiones. Pero eso es una de las cosas más importantes que hay que resaltar. En Siria no hubo una guerra civil de gente que salió a la calle manifestándose a pedir democracia. Eso no fue así. Hay intereses de potencia extranjera que se apropiaron de gran parte de Siria para fortalecer sus intereses. Manuel y Jorge, gracias por haber venido. Una última reflexión. Una última reflexión. Disculpenme. 30 segundos, por favor. Menos también. Menos. Si los muertos de París tuvieron un minuto de silencio, las víctimas, cualquier víctima, cualquier ser humano que muere a manos del terrorismo, a manos de la guerra, condenable de todo punto de vista. Pero si cualquier atentado en el mundo merece un minuto de silencio, como ha pasado en otros lados, los muertos en Siria piden que tengamos silencio por lo menos 15 o 20 años, porque lo que han hecho con ellos no tiene nombre. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias por haber venido.